Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... ¡Y hello people! Hoy os traigo a todos vosotros a un vídeo muy pero que muy chachi pistachi del FiroLine Game porque volvemos con la serie de Sonic Generations. Así que, antes de nada, ¿sabéis lo que toca, verdad? ¡Hombre, casi todo el mundo a dejar un enorme alicote a tapa de power! ¡Quiero que reventéis al mundo y la vida a likes! Y, por supuesto, a todo el mundo a suscribirse ahora mismito al canal. Es solo un botón que no sé dónde está. YouTube, ¿dónde pones el botón? I don't know, pero bueno. Que todo el mundo a suscribirse ahora mismo al canal. Y hoy, amigos, quiero que os suscribáis. Vamos a coger... Voy a coger la cartera, que es lo que siempre cojo cuando no tengo el móvil. Y hoy quiero que os suscribáis muy atentos. ¡Veis atentos! ¡Con el ojo! ¡Si con el ojo hacéis! ¡Pah! ¡Suscríbete! ¡Pah! ¡Han perdido activado! ¡Pah! ¡Pah! Y no os quedéis ciegos, por favor, porque si no, no podéis ver mis vídeos. Y todos lloramos y todo mal y ¡Bah! Así que, ahora que le habéis dado like, ahora que os habéis suscrito, ahora que está todo hecho. Podéis dejar en los comentarios si os gusta esta serie. Si queréis que la sigamos aquí, en el canal de León Picarón. Donde somos todos muy felices y no sé por qué hago así con las manos. Pero bueno, que vamos a ir directamente, 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 directamente. Puedo decir directamente, más veces no lo sé. Vamos a ir directamente para allá. Me pongo los cascos de la epicidad. Y vamos a ver qué es lo que nos toca hacer hoy. A ver cómo continúa la historia, ¿no? Veamos qué nos espera. Vale, lo dejamos aquí en el nivel de Charmy. Me falta por hacer la fase de Sonic moderno, digamos. Vamos así que, ¡vamos con todos, Sonic moderno! ¡Estamos listos! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Planeta Wisp! ¡Qué guapo! ¡Pah! ¡Está guapísimo, tío! ¡Está muy guapo! Vale, seguimos. ¡Pah! ¡Pah fuera! ¡Pah fuera! ¡Perfecto! Bueno, 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 bueno. Además voy a tope, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Uuuu! ¡Pah! Vale, vamos con todo. ¿A tu casa? ¡Perfectísimo, perfectísimo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uy, wow! ¡Me he pasado, no! ¡Me he pasado ahí con el cacharro! ¿Qué he hecho? Había que hacer algo ahí, no me he fijado. ¡Maldita sea! ¡Da igual! Voy con todo, voy con todo. ¡Uuuh! ¡Pah! ¡Ahí tenemos el buen combo breaker! Vale, a ver, Sonic. ¡Uh! ¡Soltamos! ¡Y el combo breaker otra vez! Bueno, 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 bueno. Estoy a full, ¿eh? Estoy full pana. Vale, fuera. ¡Cambio de lado! ¡Sonic, métele turbo ahí! ¡Uh! Vale, cambia. Bueno, bueno, bueno. Estoy ultra, ultra a tope, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué nivelazo! ¡Está súper guapo, eh! ¡Corre! Uy, ya me veía en el suelo. ¿Vale? Eso se cae. Bueno, perfecto. Pues mira. Pues genial, ¿no? Vale, menos mal. Ya digo, ahí he estado a punto de palmar otra vez. ¡Tú fuera! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡No es justo! ¡Si me he lanzado a por él! Venga ya, tío. No, 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 no. No es justo, ¿eh? Me parece fatal. Me parece lamentable. No, no, no. Bueno, lamentablísimo. Pero salta, Sonic, hijo mío. Uy, vale. He ido ahí con todo. Vale, ahí con todo. Ahí, ¿ves? ¿Por qué no ha pasado eso antes? No entiendo. En fin. Me está haciendo el nivel perfecto, tío. Vale, fuera. Paso de los bichos. ¡Adiós! ¡Un abrazo, Crux! ¡Uh! Me piro de aquí. Hola, brother. Ahí, te vas para tu casita. Salta, Sonic. ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Un cohete? ¡Qué guapada, tronco! ¡Un maldito cohete! ¡Qué guapo! Vale. Uy, guapo. Tuve que hacer el nivel de... Soy estúpido. Tuve que hacer el nivel de Sonic Clásico. No puedo morir más, ¿eh? No puedo morir más. Con el nivel de Sonic Clásico me transformaré en una bola de pinchos. Pero eso está guapísimo, ¿vale? Ahí está, para mí. Vale, es que esto hay que dejar que se mueva. Vale, vale. Pues no me había fijado, ¿vale? Ahí está, perfecto. Sube. ¿Esto sube o no sube? ¿Por qué no sube? ¿Qué tengo que... Ah, vale. Joder, que tengo aquí un panel para saltar. Que yo también soy tonto. A ver, a ver cómo hago para no chocarme ahí con todo lo chocable. Vale, sube, sube. No me lo creo. Necesito más plataformas, ¿hola? Hola, mundo de las plataformas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago ahora? Ah, vale, que puedo colarme por aquí. Vale, pues un abrazo. Vale, ya empezamos. Pues voy ahí, poco a poco. Perfecto. ¡Uah! Vale, 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 vale. No necesitaba las plataformas. Eran secundarias. Vamos con todo, con lo bien que ha empezado este nivel. ¡Uuuh! ¡Rocket! ¡Buuuh! Vamos con todo. No, no he llegado. No he llegado, maldito sea. ¡Uuuh! Pero si le he dado... Mira, paso, paso este juego. ¡Uuuh! Vale, ahí casi la lío muy parda. Vale, vale, vamos con todo. Sonic, brother. Y me tira a los pinchos. Que no puedo perder ni una vida más. Es que ni una. Vale, bien, bien, bien. Esa ha estado muy buena. Esa ha sido buenísima, Sonic. ¡Vamos para allá! Ahí va. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre mía, no sé ni lo que he hecho ahí. Vale, a matar bichos. Uno por aquí, otro por allí, otro por allí. Y esto se cae. Vale, vamos. Perfecto. Nada se cae cuando está aquí León Picarongolo. Vale, vamos con todo, Sonic, brother. Me he visto en el vacío, ¿eh? Me he visto súper en el vacío. Ah, vale, que eso se le metía a Turbo. No me lo puedo quedar. Mira, paso, paso. ¡Que no tengo monedas! ¡Que muero, que muero! ¡Salta! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir! ¡Madre mía! Venga, sube, anda, Sonic. ¿Y ahora dónde? Vale, perfecto. Por ahí. ¡Vamos con todo! Ahí está. Vale, esa ha sido buena. El cohetillo. ¡Pum! ¡Dale con todo! Esa me ha gustado. Esa me ha gustado mucho. Perfecto. ¿Vamos para allá? Pero... A ver, monedas, por favor. Vale. A ver. Vale, ahora sí. Pero, ¿qué hace, Sonic, hijo mío? A tu casa, tonto. ¿Y ahora no vamos de aquí? ¿Tengo aún el cohete? Necesito... Lo siento, pero necesito esa vida. Lo siento, lo siento. La necesito. La necesito, la necesito. Solo necesitaba coger esa vida. Ahí está, vale. Ya está. ¡Uh! No sé ni cómo he hecho eso. Vale, vámonos de ahí. Vamos con todo, Sonic. Con todo el turbo. No puede ser. Bueno, pues yo sigo por aquí. Yo sigo por aquí. Y aquí no ha pasado nada. ¿Me puedo subir? No puedo. Vale, perfecto. Vámonos. Vale, aunque ahora... Aunque ahora tengo una vida más. Ahí estamos. Tú a tu casa. Y me llevo tu cacharro. Me llevo tu cacharro. ¡Eh! Bueno, bueno. Madre mía. ¡Dale! ¡Con todo! ¡Rapa! Sí me gusta, Sonic Brother. Y ahora... Ah, vale, no. ¡Oh, casi! Vale, vale, vale. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¡Tómbalo! ¡Clavao! Vamos con todo. Bueno, lo fulminamos a todo. ¡No! Tendría que haber saltado a por el cohete ese. Ah, no. Ah, tengo que esperar a que venga un cacharro en serio. ¡Perfecto! Y ahora... Lo cargo, lo cargo, lo cargo... ¡Ah! Lo cargo... ¡Pum! ¡Me ha reventado el mundo! Vale, y ahora por aquí supongo... ¿Vale? Es fácil, es sencillo. Es de momento... ¡Esa plataforma tiene que ser mía! Muy bien. León, León, eres... Eres un genio, tío. Eres un maldito genio, León. Eres... El genio de... ¡Cohete! ¡Uy, vos! No ha sido mi mejor idea, ¿eh? Bueno, yo voy por aquí y ya está. Paso ya sin plataformas ni plataformas. Yo voy por aquí y pim, bam. Bueno, bueno, qué palizote ha sido ese. Vale, vale, vale. ¡Dispara, dispara! ¡Que te pego yo esa, tontito! ¡Ahí estamos! Y ahora... ¡Eso, por allí! ¡Brother! ¡Estoy detrás de ti, amigo! Creo que no sé... Ni se ha dado cuenta nada. Pues oye, mejor, ¿no? He ido ahí de... De infiltrado, de super guapes. ¡Bim, bam! Vale. Vamos con todo. ¡Uy, bien! ¡Uh! ¡Otro cohete! ¡Uy, con todo me encanta! Necesito... Vale, 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 vale. Necesito esa vida, la he visto. ¡No! ¡Baja, baja! ¡La vida! ¡La vida! ¡No! ¡Qué día, la vida! ¡No pasa nada! Necesito otro cohete aquí. ¿De dónde saco yo un cohete? Vale, ahí está. Vale, vale, vale. Digo, joder, madre mía. No me vayan a poner un cohete ahí. En el quinto pepino. ¡Pum! Me estás vacilando. Me estás vacilando. Me estás vacilando. No puede ser. No puede ser. Lo estaba haciendo a la perfección, tío. Vamos con todo. Vamos. Sube, brother. Esa buena. Ahí estamos. Bueno, ahora el otro estaba aquí. Lo acabo de hacer ahora. Vale. Vamos a hacerlo bien, eh. Antes de que se caiga el suelo. Brother. Te has metido con el rocket. ¡Equivocado! ¡Uuuh! ¡Pum! Perfecto, vámonos. Otro rocket por aquí. ¡Y rocket! ¡Pum! Ahí está. Ahí está. Vamos con todo. Hasta arribito. El sonicoete. Ah, sí me gusta. Vale. El sonicoete. Sonicoete. ¡El fin del nivel! ¡Al fin! He llegado a la meta. Ha costado. Madre mía, se ha costado. A ver qué. A ver qué me dan. Una nave de verdad. Una nave muy mal. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Las cosas que hemos hecho mal. Pero bueno, hemos logrado salvar a Charmy. Así que veamos qué se cuenta la abejita Charmy, ¿no? Cuéntanos, Charmy. Cuéntanos tus inquietudes. Cuéntanos qué se te pasa por la cabecita, Charmy. Cuéntanos. Hombre, ¿soni clásico? ¡Uy! ¡La esmeralda! ¡Qué guapa! ¡Hay que ir a buscarla con todo! ¡Vamos! ¡Pero usada a Charmy que sabe volar! ¡Y lo acabamos de salvar en teoría! ¡Buenísima! ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Sonic clásico! ¡Están flipando! ¡Están flipando! ¡Todos qué guapo! ¡Y Charmy vuelve a la vida! ¡Wow! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Sí es que hemos recuperado una esmeralda! ¡Ay, amigo! ¡Qué miedo he pasado! ¡Pero ahora soy libre! ¡A dejar libre! ¡A dejar libre! ¡Eras una maldita estatua, Charmy! ¡Eras una estatua! ¡No puedes pasar! ¡En fin! ¡Mira! ¡Pasó de la vida! ¡Pasó de todo! ¡Pasó! ¡Vamos, Sonic! ¡Que no decaiga! Vale, ya supongo que, claro, se han desbloqueado todos los niveles esos adicionales ¡Madre mía! ¡Si hay niveles! ¡Han aparecido puertas de desafío! ¡Hay unos cuantos, eh! ¡Hay aquí niveles para medio mundo! Pero bueno, los haremos ya en próximos vídeos Porque tendremos que conseguir las llaves para ir a por el boss final Así que nada, eso ha sido todo por hoy Espero que os haya encantado Y nos veremos en el próximo vídeo de Sonic Generations con más ¡Hasta luego! ¿Os habéis suscrito? ¿Me habéis ido a Instagram? De verdad, es que nunca me fío, ¿eh? Me fiaré por una vez ¡Hasta lujito! ¡León! ¡Pito!